Bueno, ¿qué le puedo decir a la ciudadanía? Gracias por tomarme en cuenta en participar con ellos, porque ya era hora que Puerto López tuviera representantes de la ciudadanía, porque ha habido casos que ni siquiera han tomado en cuenta la ciudadanía. Entonces, todo lo que se vaya a hacer, todo lo planificado, que primeramente se socialice con la ciudadanía, porque la ciudadanía es la que toma las decisiones de hacer las cosas como ellos, crean conveniente, porque si tú haces algo que no toma en cuenta la ciudadanía y queda mal, ¿a quién te echa la culpa? Es a la persona. En un caso, queda un trabajo arduo, hay que trabajar con lo que es el peyotet y todo lo que significa el compromiso para armar esta herramienta de trabajo. Sí, gracias a Dios y se lo ha dicho al alcalde de que estamos dispuestos a arrimar el hombro para que Puerto López salga adelante, porque es un puerto bonito y que ya es hora que desprendan de las obras básicas que necesitan. Y estamos aquí y como le dije al señor alcalde, que vamos a estar en pie de lucha para que todo lo que se vaya a hacer en bien del cantón sea agradecido por la ciudadanía.